¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que ha llevado entonces a estos dos hermanos a lanzarse de lleno en un proyecto como es este, desarrollando su propio juego independiente? Pues básicamente, eso realmente, o sea, ellos son los jefes, ellos son los jefes, ellos deciden cada movimiento, cada paso que van a dar en el desarrollo del videojuego, por lo tanto, digamos que es una ventaja bastante enorme a la hora de poner en... Marcha toda tu creatividad, bueno, y está claro que estos dos hermanos la tienen, puesto que este título es una auténtica pasada. Se encuentra en estado alfa, realmente para mí esto no es una alfa, es mucho más, puesto que... ¡Ya lo veréis, ya lo veréis! Este juego me recuerda bastante a Star Fox de Super Nintendo, puesto que... ¡Vais a ver, vais a ver! La temática es exactamente la misma. Vale, como podéis ver, el modelado es una pasada. La sensación de velocidad está muy bien recreada y los diseños, pues... ¡Qué decir! ¡Ah! Y la iluminación, la iluminación es genial, es genial, me encanta. Es un título que, bueno, al estar actualmente en desarrollo, pues aún no tiene todas sus características finales, ¿no? Es decir, nos han prometido más características que irán añadiendo conforme se vaya acercando dicha versión final, como puede ser un multiplayer, opciones de creación de mapas, creo entender, y también que el mapa vaya cambiando según la hora del día a la que nos conectemos, a la que juguemos a este título. Bueno, como podéis ver, no es difícil. Es cierto que, bueno, hay que tener cierta maña, ¿no? Pero realmente no es difícil. Este título lo podréis encontrar en la descripción, en el enlace a la demo, ¿vale? Puesto que ahora mismo es la única manera que tendréis de probarlo, vamos, tendréis y tengo, ¿no? Puesto que yo lo estoy jugando en demo, ay, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos, 25.424. No recuerdo cuántos puntos hizo Eonel Indies, él también ha hecho un review de este juego, si queréis os pasáis por su canal, os dejaré también el enlace a su canal, para que veáis su punto de vista de dicho juego. Y bueno, que contaros de este título, la verdad, es muy adictivo y para competir con los colegas es perfecto. Esto es lo típico, que te pones una apuesta, oye, el que saque más puntos en este juego, pues hace tal cosa, ¿vale? O no hace tal cosa. O sea, es un juego perfecto para eso, para las apuestas, para el colegueo. También os dejaré en la descripción el enlace a su Kickstarter. ¿Qué es Kickstarter? Pues realmente es una página que alberga proyectos de crowdfunding en los que, según el, digamos, la aportación, la donación que hagas tú para cada proyecto, pues desbloqueas ciertos beneficios propios, ¿no? O sea, para ti, respecto al juego. Es decir, a lo mejor, pues, creo recordar que este título, a partir de los 15 dólares, creo recordar, no estoy muy seguro, ya lo desbloqueas, es decir, que cuando salga a la venta, pues, tendrás el título en tus manos, ¿vale? Conforme vayas donando mayor cantidad de dinero, que creo recordar que es acumulativo, pues, se te van desbloqueando nuevas características como, bueno, regalos que te hacen ellos. Ya os pasaré el Kickstarter y ahí comprobáis cada logro según la donación. Es muy difícil hablar y jugar a este juego, en serio. ¡Ah! Vale, hemos llegado a una zona. Chill out. Esos pulpos me dan un mal rollo. Vale. ¡Ay! ¡Eh! 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 Vale, región 2. La cosa se complica. ¡Mierda! Bueno, eh... Los escenarios, como podéis ver, son inmensos. Pero no solamente son inmensos. Son infinitos. Que ahí es nada. ¿Vale? Eh... Si a ello le sumamos que según la hora del día que nos conectemos en un futuro, eh... ¿Cambiará el mapa? Pues... Realmente este juego ofrece horas y horas y horas y horas y horas y horas de diversión. Es el típico arcade en el que si estuviese en una recreativa, pues, nos dejaría pobre. Porque... Porque... Porque mola mucho y... La verdad es... Es muy adictivo. Y estoy deseando realmente probar el multiplayer, puesto que... Que va a molar. Va a molar poder jugar a esto con un compañero. No sé cómo lo tendrán planteado hacerlo. Eh... Si en la misma pantalla a los dos jugadores. Si... Si será en plan competitivo. Primero uno. Después otro. Y a ver quién saca más puntuación. No tengo ni idea. No... No conozco mayores detalles. Pero bueno. La verdad es que... Promete mucho la idea. ¡Ah! ¡Cogeré alguno! ¡Cogeré alguno! ¡Dios! No cojo multiplicadores. Vale. Eh... Este juego está alojado en Congregate. Y en teoría, a los 30... A los 30 multiplicadores me dan un nuevo... Un nuevo logro. ¿Vale? Eh... Dudo que consigas el logro alguna vez. Pero bueno. Eh... No... No... No pierdo la fe. No pierdo la fe. He jugado a juegos también así, de este tipo, de... De ir consiguiendo puntuaciones altas. E ir aumentando la dificultad. Como puede ser el caso de Escape. Que podréis encontrar... Un gameplay en mi canal. Lo que pasa es que... Es de mis comienzos. De cuando empecé. Y bueno. Quizás la calidad de audio. La calidad de grabación. Pues no es la más correcta. Pero bueno. El gameplay... Estaba... Estaba divertido. Estaba gracioso. Bueno... ¡Por favor! ¡Quiero los 30! ¡Hombre! Estaría de lujo conseguir el logro aquí, en el gameplay. En directo. Para todos ustedes. ¡Ah! Vale. 11. ¡Uy! Es que... A ver. He dicho que era fácil. Mmm... Fácil no es. Lo que pasa es que... Hay que tener cierta maña. Vale. Sí, sí. Me deja sin voz. Me deja sin voz estar jugando a este título. Y hablando. Es muy difícil. Vale. 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 ¡No! ¡20! ¡20! ¡Me he quedado 10 del logro! Bueno chicos. Lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado este título. Realmente si queréis contribuir a... A que este juego llegue a buen puerto. Y tenga una versión final. Con todo lo que nos han prometido sus desarrolladores. Que además son hermanos. Lo veo una cosa... Pues la verdad singular. Y perfecta. ¿No? Dos hermanos totalmente compenetrados a la hora de desarrollar un juego. Es algo que... Que no puede salir mal. Bueno. Os dejo su kickstarted. Os dejo la demo. Y... Nos vemos en otro capítulo de Zona Indie. ¡Nos vemos que zapetes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!